¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto que nos acompañen en una emisión más de Noticias LPG. Soy Astedábalos y estas son las noticias más importantes de este día. Cuatro personas fueron acribilladas en dos crímenes diferentes sucedidos en la colonia Valle del Sol, en Apopa. Un bebé de un año fue asesinado junto a dos mujeres que se encontraban en la habitación de su vivienda. Las víctimas fueron identificadas como María Julia Noches Guerra, de 47 años, Lisette Noemí Rivera Guerra, de 15, y su hijo, José David Rivera Guerra. Según las autoridades, alrededor de las 8 y 45 de la noche del martes, se escucharon disparos. Minutos antes, una patrulla policial había llegado a inspeccionar el homicidio de la hermana de un policía en esa misma zona. La otra víctima fue identificada como Marta Evelyn Pineda, de 42 años. Un grupo de pandilleros le disparó cerca de 28 veces. Los ataques contra elementos de la Policía Nacional Civil no paran. La noche del martes fue asesinado Cruz Leonel Juárez, de 46 años, en el municipio de Hilo Vasco, Cabañas. Según información de las autoridades, el agente regresaba a su casa cuando fue interceptado por varios hombres cerca de su vivienda. Era como que lo estaban esperando y ahí aprovechaba una zona oscura. Sí, sí, cerca de su vivienda. No, me imagino que no, porque iba conduciendo la motocicleta, está oscuro, y iba en el desplazamiento. Pudiera ser. El agente estaba destacado en la subdelegación de San Vicente y las autoridades desconocen el móvil del crimen. Al menos 200 salvadoreños partieron la mañana de este miércoles en la primera caravana migrante del 2019. Preparados solo con los implementos de primera necesidad y agua, los migrantes buscan cruzar Guatemala y México para llegar a Estados Unidos. El año pasado fueron cuatro grupos de salvadoreños los que partieron buscando el sueño americano. Muchos ya retornaron al país al no poder lograr su objetivo. Otros continúan su espera en México para buscar la oportunidad de cruzar la frontera norteamericana. Luis Enrique Escamilla salió del Salvador hacia los Estados Unidos el 14 de septiembre de 2015, cuando aún era menor de edad. En su viaje Luis tuvo que enfrentar más de 10 robos y un secuestro del cual logró escapar gracias a que su padre pagó el rescate. Todo el viaje lo realizó solo. Al ser liberado Luis fue aprendido por las autoridades de migración en la frontera texana y ahí comenzó su trámite de asilo, alegando que en El Salvador su vida corría peligro. Muchas gracias por siempre acompañarnos y los esperamos mañana. No olviden informarse a través de nuestras redes sociales y la página web.